Gracias por continuar con nosotros y agradezco que en este momento esté en el estudio la doctora Mónica Fierro Castillo. Ella es jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación del CRIT Oaxaca, quien nos viene a hablar de los servicios que ofrecen en este importante lugar. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues ahí lo comentábamos, servicios externos muy importantes y que la gente debe saber y también debe saber cómo poder acceder a ellos. Cuéntenos de qué se tratan estos servicios. Claro que sí, en el CRIT Oaxaca actualmente contamos con servicios de consultas de especialidades para usuarios que no pertenecen al sistema y son la consulta de psiquiatría, paidosiquiatría específicamente, que es el área de niños, neuropediatría y tenemos el área de genética también, que son especialidades a veces difíciles de conseguir aquí en Oaxaca, aquí en el CRIT los tenemos. Tenemos también servicios de auxiliares de diagnóstico, estos son el área de comunicación humana, maneja estudios de timpanometrías, audiometrías tonales y campos auditivos. También tenemos el área de electrodiagnóstico, que manejamos potenciales evocados auditivos, potenciales visuales, somatosensoriales y electromiografías con velocidades de conducción, que también son estudios algo específicos, que no es tan fácil conseguirlos acá en el Estado, aquí en el CRIT los tenemos. Esa parte es muy importante, doctora, porque a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿cómo sabré yo si mi hijo lo necesita, si tiene algún padecimiento de estos? Hay que llevarlo para que los médicos especialistas lo revisen. En el caso de los estudios de diagnóstico, también me faltó mencionar los estudios de uroproctodinamia y electroencefalograma. Cada uno de estos estudios generalmente es un especialista quien nos los manda. Son estudios muy específicos de áreas, por ejemplo, el área de neurología, de pediatría, son quien manda este tipo de estudios. Los urólogos, en el caso de los niños, mandan los estudios de uroproctodinamia. Igual que electroencefalograma, generalmente son los neurólogos. No, no es este, digamos que casi siempre tienen que ir referidos por algún especialista. Claro, no es así de que, bueno, yo lo voy a llevar para acá. Exacto. Doctora, también hay un curso de terapia acuática muy importante. Sí, lo vamos a tener el primero y dos de septiembre, de siete de la mañana a dos de la tarde. Se pueden inscribir también ahí al 502-1100. Es un curso dirigido a terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos y maestros de natación. Va dirigido sobre todo, como su nombre lo dice, el área de terapia en el tanque que tenemos nosotros. Entonces va a ser un curso teórico práctico, van a tener su parte de teoría y van a meterse al tanque a reforzar todo lo que se aprendió. Esta parte también es de vital importancia porque se traduce en que le den una atención mucho más específica, más detallada y de mayor apoyo para los pequeños. Así es, sobre todo la parte teórica porque sí necesitan reforzar muchas veces lo que muchas veces se lee o se aprende de manera empírica, pero aquí sí lleva un fundamento teórico con algo científico y se lleva a la práctica ahí mismo en el centro. Doctora, es el 1 y 2 de septiembre, me dice en qué horarios, cómo se pueden contactar con ustedes. De 7 a 3 de la tarde nos pueden llamar al 502-1100 al área de terapia física, ahí se pueden inscribir, ahí se les dan informes porque sí es un cupo limitado por el área de, sobre todo del tanque, el cupo tiene que ser muy restringido. Claro, ¿algún requisito? No, nada más si van de preferencia que nos, si quieren que en el caso de su constancia vaya con su título, pues si nos tienen que enviar la cédula profesional, pero de preferencia que llamen y se les dan los informes. Bien, ahora doctora, para las personas también que quieran o que necesiten este servicio de atención especializada, de las consultas especializadas. Claro que sí, se les pide también que llamen, es con cita previa y se les agenda un horario y se puede, una vez vistos por primera vez, ya se les da de manera subsecuente la cita estando ya en el centro, pero igual con una llamada telefónica es suficiente y se les agenda. Bien doctora, pues muchísimas gracias nuevamente a la invitación para este curso que es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, pues ahí tiene a todos los personas, los maestros que se dediquen a esto también de las terapias. Es muy importante capacitarse, la actualización médica siempre debe de ser o estar en primer término para que puedan dar una atención mejor a sus pacientes.